¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita Luna y esto es las recetas de Lupita. Hoy vamos a preparar unos deliciosos huevitos ahogados con nopales en salsa de chile guajillo. Así que los invito para que se queden conmigo a ver el paso a paso de esta receta. Vamos a poner a remojar en agua caliente 10 chiles guajillo y 2 chiles anchos. Yo ya les he retirado las semillas, ya los puse a remojar en el agua caliente y se han suavizado. Así que ahora yo voy a pasarlos al vaso de la licuadora. Ya pasamos los chiles al vaso de la licuadora y yo le agregué un poquito del agua con la que se remojaron. Y vamos a licuarlos con 2 cucharadas de orégano, sal al gusto, media cucharadita de cominos, consomé de pollo al gusto, 4 pimientas, 4 clavos, un diente de ajo y una cebolla. Así que yo voy a agregar todo esto aquí y vamos a licuarlo muy bien. Puse en una cacerola un poquito de aceite y bueno aquí voy a vaciar la salsa que ya hemos licuado. Yo no la voy a colar, pero si ustedes quieren pasarla por un colador pueden hacerlo. También antes de poner a remojar los chiles, yo les retiré las semillas. Aquí vamos a dejar que empiece a sazonarse nuestra salsa. Bueno, una vez que nuestra salsa comience a hervir, si le hace falta agua le vamos a agregar. Yo voy a agregar ahora nopales que yo ya tengo cocidos, ya los serví, están escurridos. Así que los voy a agregar aquí al chile. Voy a moverlos muy bien. Para que se vayan integrando aquí en la salsa. Aquí voy a dejar por unos 3 minutos más o menos. También voy a rectificar la sal, si le hace falta voy a agregarla. Así que vamos a esperar aquí unos 3 minutitos más o menos. Bueno, pues la salsa de chile guajillo con los nopales ya ha estado hirviendo por aproximadamente unos 8 minutos. Les había dicho 3, pero bueno yo ya la dejé unos 8 minutos más o menos, si no es que está más. Y ahora voy a comenzar a agregar el huevo. Yo voy a agregar aproximadamente 6 huevos. Y una vez que los hayamos agregado, no vamos a mover tanto nuestra salsa para que no se vaya a romper la yema. Entonces yo voy a agregar los huevos que faltan y ahorita les muestro. Pusimos entonces los 6 huevos. Yo no he movido aquí la salsa, pero ahora voy a darle como que una ligera movidita. Para que no se vaya a pegar el huevo o los nopales. Y bueno, como vemos, aquí tenemos ya un huevito ahogado. Así que vamos a moverlo muy bien. Después de que pongan el huevo, déjenlo ahí por unos 3 minutos y ya después denle una vueltecita a la salsa. Así que yo ya voy a apagar el fuego para poder servirlos. Pues así es como han quedado nuestros huevitos ahogados o huevitos navegantes, como ustedes los conozcan. Es una comida bastante fácil de realizar, muy rica. Bueno, una manera diferente de poder comer el huevo. Y ustedes pueden guisarlo también en una salsa verde. La verdad es que como a mí la salsa guajillo, como ustedes ya se habrán dado cuenta, es de mis salsas favoritas. Entonces pues yo por eso lo estoy guisando en salsa guajillo, pero también pueden hacerlo en una salsa verde. Quiero mandarle muchos saluditos a una seguidora que se llama Fanny. Estefanía Fanny, muchos saludos para ti. Y bueno, yo espero que la receta les haya gustado, que se animen a prepararla. Es una receta súper recomendada para esta temporada de cuaresma. Así que anímense a preparar este plato. No olviden compartir el video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima receta. ¿Quieres conocerme un poquito más? Te invito para que te suscribas a mi canal de Lupita Luna. Es un canal donde no cocinamos, pero que estaré compartiendo contigo algunos vlogs y paseos. Abajo en la cajita de información te voy a dejar el link para que nos visites. Y si te gusta el canal, te suscribas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.